La Secretaría de Educación Pública se presenta. Siempre se me pierden las hojas. Tengo que remendar los cuentos o las novelas porque aparecen unas hojas dentro de otra y así. Sí, mucho desorden. ¿Las reescribe cuando las saca de su amor? Sí, creo que de la página 20 pasa de pronto a la 30 o así. La novela Los recuerdos del porvenir de Elena Garro representa una muy peculiar introdujida de la literatura mexicana. Por un lado, ofrece un relato estremecedor y fidedigno de lo que puede ser la guerra civil que toma por sorpresa un pequeño pueblo mexicano. Por otro lado, ofrece una versión fantasmagórica y poética de la realidad cantirana en México. Los invitamos a compartir el peculiar universo de Elena Garro. Los recuerdos del porvenir Silencio, maestros leyendo Con Juan Villoro Elena Garro publicó su novela Los recuerdos del porvenir en 1963 y ese mismo año obtuvo el premio Javier Villaurucia. La novela le debe mucho a la cultura popular mexicana. Su título proviene de una pulquería. Al mismo tiempo, Elena Garro se ocupó de registrar muchos elementos del habla popular. La historia se ubica en el pueblo de Ixtepec. Uno de los giros más sugerentes de la novela de Elena Garro es que todo el pueblo habla. Hay una voz colectiva que narra a partir de lo que son las calles, las plazas, el sentir colectivo del pueblo de Ixtepec. En este uso colectivo de la voz, Elena Garro recuerda un tanto al libro La Feria de Juan José Arreola. Pero también nos recuerda el pueblo de Ixtepec a otro tipo de historia. Por ejemplo, el relato Los convidados de agosto de Rosario Castellanos, que narra la vida de un pequeño pueblo que está en total aislamiento. Y este aislamiento se rompe de repente con la llegada de una serie de visitantes que están atraídos por las fiestas religiosas que ahí se celebran. En el caso de Ixtepec, la ruptura de la cotidianidad se debe a un acto mucho más violento, la guerra tristera. Elena Garro no toma un partido por alguno de los bandos. Simplemente lo que quiere es mostrarnos la crueldad fratricida de la guerra tristera. Los recuerdos del porvenir hacen un retrato indeleble del racismo, de la opresión y de la necesaria voluntad de rebeldión del pueblo mexicano. En esta novela también nosotros encontramos elementos extraordinarios de lo fantástico. Sin avisar demasiado a sus lectores, Elena Garro introduce la dimensión fantástica, casi sobrenatural. Por ejemplo, hay un personaje, Julia, que cuando camina deja un olor fragante, un olor a vainilla y sale vapor por donde ella ha pasado. El presidente municipal de Ixtepec, por otra parte, es un hombre atado al diccionario. Más que los hechos, le interesan las palabras sagradas, la letra muerta del diccionario, que es lo que quieren decir esas voces para él herméticas, indescifrables. Así, los recuerdos del porvenir combina, por un lado, la crónica de sucesos reales y lleva a una intensidad prácticamente épica. Y por otra parte, revela un mundo fantasmagórico, íntimo, hecho de ensoñaciones, de atmósferas. Esta doble combinación del realismo épico y la desaforada imaginación hacen que los recuerdos del porvenir sean un momento culminante de la narrativa mexicana. Habíamos renunciado a la ilusión. ¿Dónde quedaba mi cielo siempre cambiante en sus colores y sus nubes? ¿Dónde el esplendor del valle amarillo como un topacio? Nadie se preocupaba de mirar al sol, que caía envueltos en llamaradas naranjas detrás de los montes azules. Se hablaba del calor como de una maldición y se olvidaba que la belleza del aire incendiado proyectaba los rostros y los árboles humeantes en un espejo purísimo y profundo. Ignoraban las jóvenes que el reflejo de sus ojos era el mismo que el de la luz inmóvil de agosto. En cambio, yo me veía como joven. Las piedras adquirían volúmenes de formas diferentes y una sola me hubiera empobrecido con solo moverse del lugar. Las esquinas se volvían de plata y oro. 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 Gracias.